Bueno, hoy presentamos dos minutos de comunicación. Una en realidad es un pedido de informe, por lo cual le solicitamos al Ejecutivo saber que después de estas últimas lluvias lo que vimos es que en determinadas bocas de cloacas emergía agua contaminada en algunos casos, y el caso más alarmante fue la esquina de Pedro Ferrero y Crucianelli, donde incluso brotaba hasta papel higiénico, material cloacal, y la realidad es que generó una cierta alarma en los vecinos, más que toda la tardecita cuando bajaba un poquito el nivel del viento, producía un olor bastante importante, y entonces nos trajeron esa inquietud, y más allá de lo que el concejal Fischer decía, que muchos tiran el agua de los desagües a las cloacas, y que había sido justamente algo que se lo había permitido el gobierno de Fernando Fischer, no es la primera vez que pasa que han llovido tanta cantidad de milímetros y que las napas están tan altas en la ciudad como ocurrió esta vez. Entonces lo que solicitamos es al Ejecutivo que nos mande la información, una vez que tengamos la información haremos el análisis pertinente, pero no podemos analizarlo antes de tenerla. También presentamos otra minuta de comunicación, en la cual se trata de un proyecto sobre alimentación saludable en personas adultas mayores. Este proyecto fue realizado por Melina Sassaroli y por Emiliano Centeno, son dos licenciados en nutrición, que me acercaron el proyecto para que lo presentemos aquí en el consejo, donde más o menos la fundamentación es crear un hábito de conducta y de ingerir alimentos en forma saludable, más que todo para la prevención o para la estabilización de determinadas patologías como es la diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, y más allá de la discrepancia que pudimos haber llegado a tener con el doctor Fischer, que él cree que las personas adultas mayores ya no aprenden más a comer, yo creo que sí, y creo que además es un efecto justamente cascada y multiplicador sobre los más pequeños, porque en realidad, más allá de que se crean hábitos en las escuelas a los chicos a comer bien, quienes les preparan la comida son los padres, son los abuelos, entonces creo que están muy bien apuntados a ese público para realizar esta capacitación que además no solamente les enseña a comer bien, sino también a justamente analizar los alimentos, los componentes, leer los rótulos de los alimentos envasados, y creo que de esa forma podemos crear un poquito de conciencia y prevenir y estabilizar un montón de patologías que están dando vuelta en la población adulta mayor. ¿Esto funcionaría como un taller? ¿Cómo se implementaría? Es un taller, es un taller con, creo que alrededor más o menos son de dos encuentros, en lo cual ahí está el cronograma, conjuntamente con la minuta que presentamos está el cronograma, y que básicamente el municipio tiene las instalaciones y tal vez en una de esas para pasar las diapositivas, o para pasar videos, o cualquier tipo de información. En el del Modaró sería el lugar apropiado como para que ellos puedan desarrollar esta actividad que a mi criterio resulta muy, pero muy importante.